Vale, se ha llevado una hostia de la torre, ahora la traigo y creo que lo mato Ahí está, perfecto Estas son las runas más utilizadas con Darius en el meta actual, vale Conquistador, triunfo, leñenda, tenacia, golpe de gracia Secundarias, valor, duem, moler, revestimiento de huesos Y en estas, velocidad de ataque, fuerza de la tablet y armadura Vamos a ir con Flash y Fantasmalia, a ver que tal Es arte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Darius en top, vale Vamos a jugar un poco defensivo porque Renekton, ya sabéis que en Erli está muy muy roto Vamos a jugar un poco defensivo, en la partida anterior salió bastante mal Nos tocó un saco top y me jodía más no poder Me tilteó y todo el cabrón Así que vamos a intentar jugar un poquito con cabeza Y no con la de abajo Ah, Erick el llevado Yo al menos si lo doy con... Ya sabéis, el máximo de la pasiva hemorragia son 5 acumulaciones, vale Vale, le di bien, golpecito Tiene la furia a tope Renekton, hay que tener cuidado, a lo mejor se nos lanza ahora en 0, y nos stunea Ah, qué cabrón, justo me stuneo cuando me iba a mover para la Q No me ha dejado darle bien con la Q, qué putada, tío Uh, joder, qué rápido se fue para atrás el cabrón Puedes utilizar el básico W para conseguir un... Vale, le he dado, perfecto, ya me he culo Le he vuelto a dar, perfecto Le he ralentizado, pero no estaba en torre Vale, se ha llevado una hostia de la torre Ahora la traigo Y creo que lo mato Ahí está, perfecto Worth it Muy buena Primera sangre Gracias, loco A ver Vale, sigamos aquí farmeando Nos farmeamos esta línea y nos piramos, chicos Bah, tiene TP, tiene TP Me piro Vale, Renekton no tiene TP, vale Ok Yo tengo fantasmal Si me quieres gankear ahora en cuanto suba Yo creo que lo matamos No tiene flash, eh Te lo digo porque no tiene ni TP ni flash Si ahora lo matamos Álvaro le pierde ya muchísima experiencia y demás Vas a ir a poner el batirófago Vale Nos piramos un ping Siempre un ping Siempre que podéis un ping Yo por lo que tarda en subir Tengo fantasmal así que lo tiro de una Porque no tiene flash así que Vale Ten cuidado porque te haga Lo más seguro es que haya guardado el río Y te ha visto, mierda Si, está ahí, si Ahí tenías que haberte esperado en el sapo o por ahí Y luego ya meterte por Por las piedras estas, por el murito Vale, a ver Me meto a full, vale ¿Estás por aquí? Estoy yo, me estoy yo Vale, vale Tengo Voy a ir con el fantasmal y eso Cuando digas Vale, una, dos Vamos Ralentizado Le pillo Vale, muere Perfecta Muy buena, tío Ya se veis, chicos Informar siempre de cuando De vuestras líneas Gastar el flash Porque sin flash no Es complica escapar de Un uno contra dos Intentar utilizar W contra los gorditos Para asegurarlos Si o si Y ahí Intentar tirar el W Justo después de dar el básico Para cancelar la animación ¿Vale? Es dar básico W Y es como Doble básico ¿No? Ganáis unos poquitos segundos Vamos a hacer Más a guardear aquí Que le va a venir bastante bien A nuestra jungla Es un buen guard Te guardeo a llevar Para tener esa zona Un poco ahí controladilla Pongo aquí el pink Vale, voy a poner un pink En estas hierbas Quizá Rene Me lo intenta romper ¿Eh, Cain? Y sigue sin tener flash No han pasado aún los Todos los segundos Vale Si quieres voy a vackear Me hago picuchillos abajo Y vuelvo a subir Como tú veas No voy a dejar que pulse Me quede Voy a hacer que la línea Se quede en la mitad No quiero que me rompa el pink Así puedes entrar por el río Perfectamente Vale Ahora no voy a pulsear Voy solo a agitear ¿Por qué? Porque así pierde Tanto experiencia como oro Voy a hacer como que voy a Por él Pero que no Que con su Q Si que puede farmearse Al minion ese Cabrón El gordo es el que Va a ir a por el gordo Sí o sí Así que en cuanto vaya Por el gordo A ver si puedo yo hacer algo Vale, tengo la ulti Perfecto No, no lo mato Le habría tenido a la ulti Pero no lo mataba Así que paso Así me guardo la ulti Y como está bajo torre A lo mejor Con suerte Vale, cae en aquí Ahora vamos a Vale, está bajo torre Perfecto Pues nada Jugar muy Va solo a agitear Cuanto más tarde Mira, está perdiendo minions Está perdiendo experiencia Es worth it ¿Dónde está el jungler enemigo? Vale, ya se veis Como os he dicho al principio Renekton es de early Y está perdiendo El propio early Así que perfecto Viene worth no Lo siguiente No tiene ulti Como le pillan una a estas Qué cabrón La hizo bien, la hizo bien ahí Fallo mío Muy buena ahí La ya me la hizo No creí que me fuera a quitar Tantísima Tantísima vida Más que nada Ha sido por el segundo Me he comido dos torretazos Al final Por el stun del WR Cagada mía Ahí lo que he hecho ha sido Iniciar con la Q Para luego ya meter W ulti Tendría a lo mejor Que haber iniciado con la A Directamente Para W ulti Pero bueno Cosas que pasan chicos Errores que se cometen No pasa nada Vale, Renekton no tiene ulti Uy, Malza Ten cuidado con la bola, eh Malza Te mata ahora, te mata ahora, eh ¿Ves? Tenía heridos, eh Es ese top, vale Uy, Kain, Kain Vale, va Bueno No salgas aún Uf, uf, uf Te has cagao, eh Es ese top, vale Me cago porque estaba el 3 ahí Sí, sí Lo vi, lo vi Yo también me cague Incluso Y eso que no estaba ahí Ya, ya Pero Me cague, me cague Ah, qué mierda Yo, a ver si no puedo agitar con eso Es porque luego me voy a poder ETA Vale Es que está subiendo 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 Ese se top aún, eh Yo creo que lo puedo hostillar, eh De hecho, hazle que nos vende Lo que hagan nosotros Nada Ay, coño, el minion ese Estaba a punto de morir Quiere que le dé de hostias Para que cometa el mismo error De antes Vale, perfecta Ahí le he dado Tiene dash Ten cuidado Tienes al Kain Tienes al Kain Ok, ok Ya veo, ya veo Tengo la ulti En 4 segundos Puedo ir, eh Te está entrando Voy a ver si te llego Al Kain Y mi ulti Tío, te prometo que le dan la ulti Dos veces, además Ya Lo puedo creer ¿Por qué coño no la he tirado, tío? Os prometo que le he dado la puta ulti, tío Está mal Le he estado dando Pues nada Tiré el fantamal para meterlo en bajo torre Y ahí matarlo así o sí Con la ulti Pero Pues no sé Parece ser que nada No surte efecto Putada, tío Que putada Ya voy 2-2 Pero bueno No pasa nada, chicos Otro error cometido Ahora voy Kain Si te esperas tengo la ulti Y él no tiene No tiene la ulti Vale Si se queda Pusear Voy a intentar No, no me da, tío Va a meterme en yerbas Vale, yo creo que sí No me ha visto Si se queda, eh Vamos, vamos Ah, te ha visto, te ha visto Ah, no, yo Sí O me ha visto a mí Una de dos Ya sabéis, chicos Basic W Tiene guardeado Eso, vale Ok Mierda Perdió el gordo Fuck No ha vaqueado el tío Podemos pelear ahora, eh Estoy yendo Vale, perfecto Nos vamos moviendo siempre Vale, chicos Máximas acumulaciones ¡Pum! Buenísimo, tío Un good job, loco Tengo la ulti, eh Uf, llega a venir el jungla, tío Queda a pusear ¿Tiene, tiene TP? Eh, sí Creo que sí Bueno Te dejo los minions, ¿vale? Vale, thanks Vale, he perdido dos Pero Thanks Coño, la torre, tú Joder Ya me he comido Hostia de torre Así, bueno Porque sí Vale, esto de vaquear aquí Es un poco complicado Pero bueno Quería ver el mate de Darius ya Ahí está Pedazo mate Vale, ya que no nos llega Para esta mierda Y el jungla enemigo Está bien adeno Vamos a pillar la Stabin Ninja Y siempre que podáis Un ping Ya tengo dos Vamos a morir por el torreta Escucha, tengo ulti En min 6 Ah, que putada, macho Me comodo Como veis En la demás líneas Ten cuidado Porque Porque Se está llegando El 3 Puto Cain Es que el cabrón Aguanta más Mucho, ¿no? Lo siguiente Si me hace Puedo meter una Un plato Con ese Me lo pago Voy a acercarme un poco Sí, le pasé Hola Buen avance para Tierra, por favor A Renekton sí que me hace En uno no he encontrado uno, ahora sí que me hace Vale, ese es top, eh Aunque creo que acaba de guardar Ah, TP, ok, pues avisadme Pues puse a full Ya sabéis, chicos, si ya están en el TP Avisad y Se puse a full Si tuviera yo TP, pues a lo mejor te paría Dependiendo de la situación, pero vamos, ahora mismo Como no lo tengo, va a pusear Se aprovecha, además tengo el de moler Meto un ostión a la torre, vale Bien, va a ganar oro Bah, me viene de puta madre Utilizar la W, vale, después del básico Contra la torre, que funciona Justo al darle el básico Ahora, mira, veis Básico W Hace la animación Se me viene ¿Sabéis dónde están, mierdas? Se habrá baqueado ya, estará a punto de ir Yo me piro, yo me piro Yo le decía, pues más que nada Porque como me suba, que no estoy en la mierda Vale, me da tiempo a irme Perfecto Mira, ahí te he estado llegando con más Sí, ¿no? ¿Ves? Vale, brillo, vale, tenemos brillo Me voy a esperar a la fuerza de trinidad Buah, sí que me quedan 50 Bueno, vendo esto y me llega Perfecto Vale, tengo la fuerza de trinidad Ahora sí que meto una puta salvajada Me gustaría enfrentarme a Renekton en un 1 contra 1 Sin tener ella la furia entera Y en cuanto gaste furia a lo mejor intento Ir a por él Dios Eso sí, uff Qué putada Justo vaqueo y justo se rompen las placas, tío Y ahora le está dando a mi torre de hostias No puedo entrar ahí, es real, eh Qué hijo de puta Intenta irte porque... Vale, no tiene la R, Renekton, ahora Vale Vale, la acaba de gastar, no tiene furia tampoco Dale, me pillan a mí Nada, muy mal mía Intentamos aprovechar batería a fuego para meternos a por Renekton Vale, en una de estas En las que demos un básico y corramos un huevo Bueno, parece ser que no Está con el rabo entre las piernas el cabrón Está jugando muy, 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 muy pushy Eso sí, el gordo lo va a perder Perfecto, pierde el gordo Ha perdido un gordito Y está perdiendo más de un minion Me sale muy worth eso No Yo no lo vi, la verdad Ay, qué putada Digo, hago QE Y se la hago y no Perfecto Perfecto Uh, pues está a punto de hacer flash Tenía ya casi las 5 acumulaciones puestas, eh El Renek Hostias Vale, perfecto Worth it Buenísima Y ahora he tirado el torre ¿Sabéis dónde está Kain? Muerto Ah, perfecto Voy a pushar esto Vale, vamos bien Esta partida va bien La cosa No va nada mal Ay, coño Se me ha ido ese la shit Holy shit Vale, ¿hacemos Roam o qué? Aunque es una Syndra Uf ¿Qué va? ¿Sindra sub o qué? Que no tengo ultima Ah, no, ¿Sindra DC? Bueno, ADC APC más bien What the fuck What the fuck Vale, en su equipo Vale, solo tienen una AP Así que es que Yo creo que voy a tirar por el Esterack Ya después si eso Si veo que la cosa va mal Voy yo a bot si quieres O bueno, voy a mid Voy a mid Vete tú a bot Que necesitas farm No, es real 70 llevas, eh Vete y farmea Estoy en Dolux Tengo Fantasmal, eh Mira el Kain Mmm, ya veo Vamos a por Syndra Pero vamos a ver Vamos Buena mal Buena mal Hijo de puta Lo hizo bien justo Tiro el flash Pero bueno, está bien Eh, Syndra no tiene flash ¿Vale? Lo único es top No hay nadie en top Fuck La rompe Vamos a Yo voy por río, ¿vale? Si, vamos los dos por río Lo único es la torre La barba rompe lo mínimo Al final No creo que sea Vale, al menos No ha roto la torre Bueno, yo voy a pushar, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? Hacia el río Hacia el río si puedes Renekton tiene TP Os aviso, eh Va, que yo sepa tiene TP Ya se veis, chicos Nos maximizamos la Q De ahí la E Y por último Y por último la W Me gustaría hacer una cosa Me gustaría guardear Esta zona y esta Vamos a mid, eh Estoy yendo a mid, eh, Kane Estoy yendo a mid, eh Estoy yendo a mid Nah, es el puto 3 Cuidado con ese Y ahora top Qué putada Ahí está lento Porque ahora que hay claro ahí Mira el Kane, mira el Kane Ya, pero es que tengo que ir a top La rompe Renek No sé qué hace tirándome un tipo Si ha estado bispado Renek Me rompe la torre, eh Joder, estaban aquí todos otra vez, tío Pensé que se habían baqueado The fuck Renek no sé dónde Vale, está aquí, está aquí, está aquí En uno contra uno Ahora sí que le hago Y lo sabe No tiene W, el Kane Es ese Renek, eh Tiene TP, que yo sepa, eh Tene cuidado Vale, a lo mejor si intentan acelerarlo No creo Voy a poner el pink ahí Vale, nada Renek va a seguir puseando Pues nada Tengo que mantenerme ahí en top, chicos A no ser que suba el real Que va a 2-6 Y mantenga la torre Al tanto No te preocupes Si sigue puseando Voy yo al top contigo No, si No es que este pusea Cuando yo no estoy Claro Evidentemente Pues eso mismo Para matarle como que no Vale, es ese todo el mundo Así que ahora sí que tengo que tener cuidado No sé dónde coño está la gente Uh, un pink Están aquí Ok Puedes pelearte si quieres Ahí Bueno, si quieres fuerte Cabrón Me falta un básico Hostia 3 Me piro Retirada Eh, pulsar en mid Pulsar en mid Vale, no, vale Cree que van a por mí El dragón está up Si puede subir alguien a todo Bueno, espérate Yo creo que me puedo mantener Siempre puede esperarle Lo único es renek Y sin mi ulti Tener cuidado aquí Me va a intentar matar ahora Yo creo Es que Pulsar esto Buah, tío Fuck Se han hecho el drag Sí, es que están teniendo Toda la presión abajo No puedo Mierda Vamos a hacer Chicos Vamos a cambiar líneas Porque si no Buah, no me llega para eso Qué putada Nada, mío Bueno Yo voy a ir a bot ahora Chicos, top Pero es que tiene que ir Alguien a top Dios Que no rompa la torre Me estoy yendo Que lo que voy a tardar Tarde en llegar Tengo la ulti en breves Quedatela Hijo de puta Sí, tengo la ulti Cago en la puta Qué asco Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ah, qué putada Vale, la ulti Eh, qué Joder, qué asco Tío, le he dejado a nada Lo habéis visto, ¿no? Putada, tío Lo único, top La rompen Pero bueno Vamos a intentar romper Ya que estamos aquí No, ya la rompen Ya no da tiempo Pues voy a intentar romper Que tengo de evolución Yo no sé ni cómo me escapé Ahí Porque le metí Luego la W A Kane Justo cuando hizo flash Tenía mi W puesta Se ralentizó Que flipas El jodido Ahora voy a bot Voy a ir a bot Bus a las frutas Pusearé en top Y en mid Intentar mantener las puseadas Sin que os maten Vale, está Sindra aquí No tengo resistencia mágica Esta sí me puedo joder ahora Vale, ha gastado esa Voy a probar eso Sí, mejor Vale, ahí perfecto Voy, eh Dentro, dentro Sí, sí Yo estoy yendo, bro Lo que tarda en llegar He subido nivel además Me separo de ti un poco Porque si no Y me ha dado una Así, venga No sé lo que Hija de puta Tengo fantasma Vale Va hinchadilla En esa pared Un poquitín Ahora ya puede que nos baje ¿Cuánto va? 5-3 Uf ¿Cuesto me regeneró? No No solo con campeones ¿Verdad? No Pues creí que sí Con monstruos No, encima con 3 Es que un 3 Sindra Hostia puta A ver cómo acerco ya Esa mierda Un besito Luisa Un saludo de leyenda Un saludo de Manuel Un saludo J.K.T Siento si no estoy leyendo El chat del directo ¿Vale? Pero estamos en plena acción Vale Viene 3 Yo creo Hija de puta Estaba bajeando Y al final No va a quedar la zona Sí, sí Defiende tú Yo defiendo bot Hija de puta Qué asco, tío Me iba a tirar la última Jodida Uh, me ha dado Yo estoy en problemas ahora Le llegas a Dar Y está muerta Vale, muerta Yo paso de ir Porque si no No, no Vete a Lux Voy a intentar matar A mí o a ti Kane se lo mata solo Déjale ella Si no nos mata nadie ¿Ves? Mucha más fuerza Sí Hostia Qué asco en su puta madre Digo Me va a venir alguien Pero me quería hacer Esa puta leada Y irme Y no No me da tiempo Muy bien Siendo Aunque en equipo enemigo Fallo mío Pero bueno Pues no sé si pillarme Estaría bien Piarse el portal ZZ Pero claro Sin TP No me renta Que sin TP No mola Otra vez Otra vez Rostre espiritual De Kan Tío Rostre espiritual Tío Contra esa Sindra Porque me da resistencia Mágica Y encima Me aumenta 30% Toda la curación Recibida Por parte de Mirarius Así que mira Perfecto Con la Q Me curo un huevo Ese quien está muy fit 10-9 Viva el cabrón Venga Es que Tío Es que Que va a atravesar Cuatro paredes Joder Como corre el azul Tío Yo persiguiéndole Y no puedo Somos dos Caíles Yo estoy yendo a top Vale Este balón Un saludo No pero que alguien Se quede a Mir Yo tengo Fantasmal Le pillamos Vamos Go 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 Vale perfecto Una Voy a decir Puse Hostias Bueno Sigo pusiando Yo creo Rompentorre La segunda Yo creo que Maltza puede Sigo pusiando Creo que Maltza puede limpiar Por eso mismo Es que Maltza limpia rápido Yo creo que Casi A lo mejor Puedo ganar un poco de ventaja Uff Si la rompen No me jodas Yo creí que podía Maltza Estoy vaqueando Vale Estoy vaqueando Yo creo que Inibi no pueden Yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Maltza Buah Es que no tiene manado Encima el micro La se activa el cabrón Uff Ese gancho Oh my god El Drick está up eh Tengo cuidado que están por la zona eh Kane Ya lo se Se lo van a hacer Si es que no puedo hacer nada Shit Es que tienen Tienen demasiada presión No tenemos ninguna torre Ni en bot Como para meterme ahí Tenemos que tirarla Tierra 1 de bot Yo no puedo hacer fecha A borrar Y no lo ha matado Que puta suerte tío Osea que Tira la ult y se queda A nada Pero a nada tío Tal vez podemos Hacernos varón eh En plan Tenemos guardado Con un pink Pero tiene que ser ya Si si pero O vamos O vamos Yo uso esto Mira está la fruta también Perfecto Viene 3 eh Yo ya no lo veo Mira si Mira si Mira por esto Puseo top A ver Yo voy para allá Lo que también llega Esperad ahí Vale Vale No pero Haber aprovechado Nos matabais tío Fuck Va Me pirato Vale Tiraré la Es demasiado cerca Uy Osea Se me ha ido un poco Osea La cuba esa Vale Renekton Está aquí rompiendo el pink Cuidado Cuidado Ay que madre Estoy la quitando Ahora Yo haciendo lo cariño Si le dejo una cuba más Voy a mid Vale Estoy yendo a mid A patita Voy por detrás Vale A ver si puedo pillar a king Y luego en soteo Vale Vamos a salir un pink aquí Tengo Vamos eh Tengo fantasma Joder No me lo creo No me lo creo Y encima se Tío Que puto asco de champs Y encima la otra se va hacia allí Voy para allá Voy para allá Se ha comido la pared No Tiro a la ultima En cuanto a eso Vamos En serio No creo que no Uf Menos mal No pues a pusear Vamos a pusear Mid Sí Eh bot 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 Ir a bot Yo puseo mid Que top ya lo puse ¿Ves? Es lo bueno Se mantuvo puseado Bien Perfecto Vale Vale perfecto Pues ando a la línea Tengo de moler A ver si me da tiempo Bien Toma hostia Y esta creo que también La tiro yo Perfecto La tiré Vale Cuidado ahora Sí Me vienen Pero vamos A putísimo full Yo también llevo Le llego a matar yo con la E Me aparto Buenísima Como se la hemos hecho Loco Como se la hemos hecho Son movimientos de caderita Ahora sí podemos varón Sí Pero no tengo mucha vida Yo me quedo Farmeando Vale 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 Hostias ¿O no? Bueno pues Entonces queda todo Voy a mí Pues espérate que lo mato Me ha hecho gracia Porque mientras me estaba escapando Bueno ahora lo comento Hostia Hay aquí un pink Me pira Muy bueno Vale me ha hecho gracia Porque mientras me estaba escapando De repente me ha escapado Y he visto unos bichos Un momento Ya pero yo me tengo que ir He visto unos bichos Haciéndose los putos picuchillos Y era malzacar Pero que estaba solo No estaba malzacar Eran los putos Bichos esos que suelta Que estaban ahí Corroteando Me he cagado He dicho me mata Este es Keino Me he cagado por un momento He visto ahí los bichos Haciéndose los lobitos Digo bueno Y era el puto malza Yo estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aguantad Tío vaya animación más rara No tengo mana No tengo mana yo tampoco Que putada Fuck Ten cuidado malza Porque a lo mejor van a por ti Y yo voy a top yo creo Si te están bajando Si por eso A lo mejor yo voy a top Si pego a Renek En una de estas Aunque tendrá esta guardiada Me imagino Si ahora me aseguro Pues quito bien Hago daño Ahí está Come mil los huevos Toma combo Vámonos loco De puta madre Vale voy a intentar tirar top Vale Que tengo demorledor además Nosotros hacemos presión en mi Vale tirada Perfecto Hija de No No la pillo O si Hijo de Como dio esa mierda Tío Me cure Puto Darius Está muy roto esa mierda Voy por aquí Vale Digo a ver si Podemos hacer a alguien Vale está bien Está bien Vale a ver Vamos a romper mito Vamos a romper mito ¿Vale? Y me vuelvo a salvar De puta madre Buenísima Yo me piro Yo me piro eh No puedo hacer nada real No Lux Pero por qué te me dices Tío Porque si te atrapané ahí La cosa Yo es que no puedo Es que si tuviera más vida Me como en la puta Pero es que no puedo Tío Iros Escapad eh Venga Desde aquí Toma assist Muy buena Malsa Muy buena Sí Hasta la hecha bien ahí Yo consigo la assist Así desde la pared Digo a ver si Tengo suerte A ver si está su red Me vendría de puta madre Un red Junto con el Puto Darius Vale Están en mid Hostia Vale buena ¿Vas a por tres? ¿Vas a por tres? Sí, sí Voy con la hecha No llego No llego No llego No Además vienen todos Ten cuidado Sí, sí No tienes Mana La puta Sublu no está No, no Shit Y el nuestro tampoco Fuck Vamos a resetear Yo creo Vale Sí, yo me piro a base Porque tengo 1700 de pasta Tío Bueno, necesito más pasta No, no Me quedo Me quedo Me quedo Me tiene un miedo El puto Revector Sí, vamos Está el Kain muerto Y la Syndra Aunque está a 14 Si podéis guardar esa zona Esa zona Y esa mierda Tenemos pusiado Mith y Bot En plan Lo que aguanta El puto varón Tengo la E Puede acercar a este No No habilo lanzado Y lo acercaba Ten cuidado Marza Que te van a intentar matar Ahora Vale, perfecto Buenísima Chicos Muy buena Vale Warmog De puta madre Joder Voy a aguantar Como un cabrón Tener cuidado ahí Vale Vale, yo voy a Bot Chicos Voy a pusear yo Bot Vale Que alguien puse Top Si alguien se puede ir a Top Ahora Yo puse Bot Bueno pues quedarse mid ahí puseando Yo puseo Bot Y ya el que pueda Ir a Top Kain yo creo que le podría ir Yo voy a Bot Quedarse mid Quedarse mid Ir fedeando los minions Dope está vivo Hola Dope Si me metes la última Me meto yo la mía Para revivir Yo estoy yendo Estoy yendo Lo que tarde en llegar Vale Tengo fantasmal Voy Como odio cuando hacen flash Uff Menos mal que me he movido Era probar Si pruebe Si bien Si de bien Si no Voy 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 Vámonos Partidaza Menos mal tío Por fin Me apetecía traer un puto gameplay Con Darius Hostia Pues nada más chicos Es un placer Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Dejadme en la caja de comentarios También Que campeones Que leíis que os siga trayendo Y pues nada más chicos Es un placer Y hasta el siguiente Echa un doble Jajaja Gracias.